Radio Noticias 99.9 Sí, es un show, nosotros lo que siempre tratamos de que no dure más de dos horas, o sea, dure una hora cuarenta, como mucho dos horas con el tema del intérvalo. Pero, bueno, van a estar el elenco de Fomento de la Lucila del Mar, que es el que nosotros ya tenemos hace diez años. Centro Español de Mar de Ajo, que ya hace seis años que estamos ahí. Y el Club Social y Deportivo Mar de Ajo, lo que es patina artístico, y tenemos invitada también a la gente de danza, son varias danzas, ahí quedan en el Club Social y Deportivo de Defensores de Villa Clelia. Y, bueno, entre todos vamos a hacer un show, que para el que no conoce, son músicas con un tema musical, y se hace como una música disco, bueno, salen las chicas, los patinadores, vestidos como si fuera...